La Unidad Administrativa Especial de Salud viene realizando inspecciones a diferentes sitios que vienen prestando el servicio de salud o en materia de SPAT aquí en la capital araucana. Durante el fin de semana fue cerrado un establecimiento que al parecer no contaba con los permisos de este ente de la salud. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca realizó la suspensión de prestación de servicios de salud de la empresa Viannatú en el municipio de Arauca. La Comisión Verificadora de la Oficina del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud concluyó que en el lugar se ofertaba servicios medicina general y especializada, ecografías, toma de exámenes de laboratorio, entre otras. Este establecimiento comercial dedicado a las actividades de belleza SPAT no contaba con autorizaciones pedidas por la Unidad Administrativa Especial de Salud. Se evidenció, asimismo, que el personal asistencial tenía nacionalidad cubana y colombiana, sin títulos o soporte de estudios profesionales o especializados en salud, sin convalidación y sin inscripción en el REUTUS que los autoricen al ejercer la profesión o ocupación en los servicios ofertados. Se hace un llamado a la comunidad en general para que no asistan a lugares no habilitados ni autorizados por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca que pongan en riesgo su vida y salud. Además, se insta a las personas a que no presten o atienden sus inmuebles para la realización de esta jornada de salud sin antes verificar con la dependencia de gestión de la Unidad de Salud si cuenta con la respectiva autorización para tal fin. La Universidad de Arauca nos dijo una queja que estaban prestando servicios de salud en un spa, en una estética, sin contar con las condiciones mínimas de habilitación. De acuerdo a esto, el equipo verificador nos trasladamos a la dirección de este spa y evidenciamos que estaban prestando servicios de salud dos personas que no estaban inscritas en el Registro Especial de Talento Humano en Salud. Una era de nacionalidad cubana, otra era de nacionalidad venezolana, sin estar autorizados ni habilitados por el ente territorial para prestar estos servicios. Los servicios que estaban prestando eran ecografías, ultrasonido, tomas de muestras de laboratorio clínico, hacían un llamado escáner. Aparte de esto, medicina general, medicina especializada. Se procedió a hacer el cierre inmediato de dicha brigada, la suspensión de los servicios y esto se hizo un decomiso de los aparatos que estaban utilizando en dicha brigada. Nuevamente, le decimos a la comunidad que la oficina gestión SOP está presta a recibir o a dar información del talento humano en salud que está habilitado para prestar estos servicios. Y así poder contribuir a la mejora de la salud de todo el departamento de Arauca.